Las ráfagas son fundamentales para competir en el juego, van de la mano con el combate cuerpo a cuerpo. Las ráfagas son fundamentales para competir en el juego, van de las ráfagas son fundamentales para competir en el juego. ¿Qué tienen las ráfagas que las hace tan importantes? El L1 no funciona con las ráfagas. No puedes hacerle una contraceta a diferencia de los golpes. No puedes hacerle una contraceta a diferencia de los golpes. Podrás usar los poderes en menos uno. Y cero. Todos los personajes tienen un límite de ráfagas para lanzar. Y algunos personajes directamente no pueden lanzar ráfagas. El R1 triángulo es para poder lanzar muchas ráfagas a la vez. Hay personajes que tienen 3, 2 y 1 R1 triángulo. Obviamente se usa de vez en cuando, cuando es conveniente el utilizarlo. Para desviar las ráfagas, debes mantener pulsado el círculo y simultáneamente mover las diagonales. Para desviar lo que conocemos como bola de energía, debemos apretar diagonal círculo. Para regresar la bola de energía al oponente, solo debemos presionar círculo cuando ésta esté frente de nosotros. El movimiento rápido es moverte haciendo una teletransportación hacia la dirección que quieras. El movimiento rápido sirve para tratar de buscar la espalda. Este movimiento tiene dos formas de contrarrestarse. Cuando el adversario realiza el movimiento rápido, debes presionar el movimiento rápido. Presionar círculo al mismo tiempo y automáticamente vas a contrarrestar su movimiento rápido. La otra variante es a la hora de estar cara a cara o ambos en el imán, es pulsar levemente hacia arriba o diagonal, derecho analógico. Ya que de esta forma no le darás la espalda, podrás tener guardia rápidamente. Muchos jugadores nuevos que comienzan de cero o tienen poca experiencia, no saben que todos los poderes del juego se pueden mejorar. Cuando lanzas cualquier tipo de poder en la parte inferior, que voy a estar señalando con esta flecha. Se verá una combinación de alguna diagonal cuadrada. Cuando lances o ataques con un poder presionando esos botones, el ataque será mejorado y causará mucho más daño de lo que causa sin mejorar. El combate cuerpo a cuerpo siempre debe ser mediante la espalda. Como lo dije en el tutorial básico 1 remake, siempre debes buscar la espalda. El daño que hacen los golpes es más alto, puede sonar tedioso lo que digan. Pero si vas a jugar competitivo o quieres pelear mejor, siempre busca pelear a la espalda. Eso vale teneriguamente incluso cualquier rayo de forma inferior a la espalda. Todas las altas para la espalda fue a ver mejor y hacer muy buenas depois. Acero de die 행복as iniciales. Pero si vas airsiniz o tenor a energía de am Zack! El ravamento creye muy bien. El área de powerful damage es adecuadamente la espalda de combate durante el scare. Cuando ambos personajes se acercan entran en lo que llamamos imán. El imán es cuando ambos personajes se ponen en guardia levantando un poco los brazos. Al estar ambos personajes en el imán no se pueden dar la espalda uno del otro como si estuvieran fuera de este. Para entrar al imán te debes acercar volando. Para alejarte del imán debes salir volando. Estas son dos formas para entrar y salir del imán rápidamente. 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 de las personas que miran mis videos no están suscritas. Créeme que me apoyas mucho a hacer más tutoriales y videos dándole al botón de suscribirse. Sé que si ves este video me regalarás tu suscripción. Gracias por escuchar. Gracias por ver el video.